Es momento de estar en Camila de Once Varas, con K. Esta es la W Camila, con K. ¿Qué tenemos hoy? Julio, pues hoy el chicharrón está en el partido comunes antes llamado FARC. Pues imagínese que la división interna es cada vez más fuerte y ya amenaza con estancar los proyectos productivos de los excombatientes. Resulta que los emprendimientos de los reincorporados de las FARC, como lo son el cultivo de café, los morales, la ropa, las botas, entre muchos otros, están agrupados en una sola cooperativa de primer nivel que se llama Ecomún. Ahora el propósito es convertirse en una federación para lograr mejor capacidad de negociación con empresas privadas y para eso se ha estado trabajando en estos cinco años del Acuerdo de Paz. La propuesta para transformarse se sometió a una votación en una asamblea aquí en Bogotá y por diez votos fue derrotada. El presidente de esta cooperativa, Ubaldo Zúñiga, denunció que la dirección del partido comunes, encabezada por Pastor Alape, saboteó este proceso y manipuló a varias organizaciones para que votaran en contra y todo por una diferencia política. Buscamos a Pastor Alape y nos dijo que no estuvo en esa asamblea, que su actividad no le da como para ponerse a discutir con sus compañeros y que no es un hombre de poder como para incidir en este tipo de decisiones. Ya un sector del partido ha insistido en que el mejor camino es dividirse y aunque han acudido a derechos de petición, a tutelas, aún no hay una decisión de fondo sobre el futuro de comunes. Gracias. Gracias. Gracias.